Muy buenas amigos, amigas, novatillos, novatillas, mi nombre es Pablo Martínez, aquí estáis viendo el canal del momento, no sé de qué momento exactamente, pero es el del momento y vamos a seguir dándole caña al curso de Windows 10. Vamos ahora con las notas rápidas, las notas rápidas, ¿qué notas? Pues bueno, yo ahora mismo no noto nada, pero vamos a ver las notas rápidas, aquí están, notas rápidas. ¿Esto qué son? Posis, posis de toda la vida, los posis, las pegatinas, los cuadrados que tienen pegamento por un lado solo, que escribimos cosas y pegamos las contraseñas ahí en la pantalla del ordenador, eso es un posis. Bien, pues esto básicamente nos va a permitir tomar notas, ¿de acuerdo? Para acceder a la aplicación, repetimos como estábamos haciendo en los últimos vídeos, inicio, o sea, botón de Windows, todas las aplicaciones, accesorios de Windows y buscamos por aquí notas rápidas. ¿Qué no? Pues lo que he dicho en los anteriores vídeos, pulsamos la tecla de Windows y escribimos notas y ya está, ya aparece, notas, notas rápidas. Bien, aquí se abren los posis, bueno, lo primero que podríamos saber es que los posis estos se puede cambiar su tamaño y ponerlo de diferentes tamaños. Otra cosa interesante es que podemos cambiar el color, ¿cómo? Botón derecho sobre la parte, a ver que haga un dibujo aquí, un cuadro, un cuadro bueno. Bueno, en esta parte de aquí habría que hacer clic derecho, en la parte de arriba no, la parte de arriba nos sirve para moverlo y para tamaño y no sé cuánto y no sé qué y tal y cual. Bueno, lo podemos cerrar o podemos darle al símbolo de más para agregar otra notita rápida. Bien, a ver, tú te cierras, sí, genial. Colores, bueno, pues aquí podemos poner colores, pues podemos tener colores para las diferentes notas que tomemos. Pues si, llamadas telefónicas, pues de color azul. Eh, trabajo pendiente, blanco. Eh, no sé cuánto, amarillo, cada uno que pille el color que más le guste. ¿De acuerdo? Yo pues por ejemplo para este voy a poner verde. Y aquí pues simplemente picamos en la nota, ¿de acuerdo? Picamos en la nota y escribimos, escribimos algo, ¿vale? Escribimos algo. Va con este tipo de texto y aquí pues ponemos un número y tal y cual. Y ya tenemos la nota. Bien, una cosa importante que hay que saber. Yo ahora voy aquí, voy a cerrar mi sesión y la voy a volver a abrir con el mismo usuario que tiene la nota creada. Vamos a ver un poquito el comportamiento de esto. Vamos a ver, vamos a ver y vamos a ver. Venga, vamos para allá. A ver si le ha acertado. Ah, pues sí. Bien, ¿qué pasa? Que el usuario acaba de iniciar sesión y ha perdido las notas. Bien, esto es un detalle importante que tenemos que saber. Las notas no se han perdido. Simplemente la aplicación, ¿veis? No se había ejecutado. Yo puedo cerrar la aplicación, cerrar la ventana y no pasa nada con la nota. Simplemente vuelvo a abrir la aplicación de notas rápidas y ahí está mi nota guardada esperándome con la notita, con lo que yo escribí, con los números o con lo que sea. Así que una aplicación que nos puede venir muy bien, sobre todo cuando te pasa lo típico. Ya lo vimos como con el blog de notas, te llaman por teléfono. Oye, apúntame un tal y tú ahí buscando debajo del teclado, detrás de la pantalla, un boli, un papel, el boli no tiene tinta, el papel, el lápiz no tiene punta y estás ahí desquiciado. Espera un momento, espera un momento. ¡Mamá, tráeme un papel! ¿Vale? Pues no, no hace falta, no hace falta. Tecla de Windows y notas. Le damos a Enter y se abre la aplicación. Y ya podemos escribir. ¿A ver? Aquí podemos escribir. Podemos. A ver, podemos escribir lo que nos dé la gana. ¿Eh? Y números también. A ver si aprendo a escribir yo. Ahora, venga. Y números también. ¿Eh? Números también. Y podemos escribir un arroba, una almohadilla y el símbolo del dólar. Bueno, el símbolo del dólar no, que está escaso. Así que, con este nuevo tutorial de las aplicaciones, me despido en este vídeo. Y seguiremos en el siguiente con alguna otra aplicación. Ya veremos cuál es la que vamos a descubrir. Un saludazo, amiguetes. Y recuerda, 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 espera que está cargando. ¿Eh? Informática para novatos. El canal dedicado a los que menos saben y que más quieren aprender. Nos vemos, novatillos. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!